Tras el parón de la pasada jornada, el guardameta tenirfeño Carlos Abad ha pasado en la mañana de hoy por rueda de prensa... ...donde ha reconocido que el equipo blanquiverde está trabajando como debe... ...y que aunque el punto sabe a poco, sirvió para reforzar las mejoras. Considera que cada vez está más cerca la victoria. Como tú dices, sí, lo pasé peor en la grada que estamos en el campo... ...y sí, yo creo que ese punto nos sirve para reafirmar un poco la dinámica que está teniendo el equipo... ...de mejora en los últimos partidos, en los que nos hemos ido encontrando mejor en el campo... ...tanto en juego como en actitud, y bueno, hasta ahora los resultados no han acompañado... ...tanto como queríamos, pero paso a paso yo creo que cada vez está más cerca la victoria. El cancerbero que llegó a las filas del Córdoba en el mercado de fichajes de este verano... ...ha sido hasta ahora el portero en quien Sandoval ha depositado su confianza. Esta semana vuelve de nuevo a defender la puerta del Córdoba Club de Fútbol... ...tras un encuentro, el del Tenerife, donde quedó claro con la actuación de Alberto... ...que la portería del Córdoba tiene alternativas. Alberto estuvo muy bien, como esperaba él, trabaja con nosotros ya como un profesional más... ...estaba integrado a la plantilla y con la ayuda de todo el equipo lo hizo como se esperaba. El Córdoba sigue hoy tras seis jornadas desde el inicio de liga como colista en la clasificación. Abad ha insistido en que aunque es pronto para pensar en negativo, la victoria debe llegar sí o sí. Sí, totalmente necesaria. Yo creo que más que nosotros, sé que la afición está ansiosa porque ganemos ya, sumemos de tres... ...y ya te digo, nosotros también tenemos muchas ganas de sumar de tres, como te digo, y trabajamos para ello. Creo que es un poco pronto para hablar de si estamos descolgados o no. Bueno, partimos la temporada de una situación difícil y éramos todos conscientes de que esto no iba a ser para nada fácil. Pero ya te digo, creo que cada vez la victoria está más cerca. Espero que sea este fin de... ...y bueno, si no, será la siguiente. Estamos trabajando para... para ganar. ¡Gracias!